¿Qué tal amigos de Fungi y Pasión? Estamos aquí en otra gran final con el amigo Victor Lara. ¿Del equipo hermano? Boca Juniors. No pues imagínate, jugar contra el Rob es un equipo muy bueno, pero pues lo que tenemos nosotros es que estamos unidos y les venimos echándole ganas todos. Si le dejamos atrás a grandes equipos como el Ajax, como un Deportivo Pineda y pues la verdad pues estamos motivados, estamos motivados, vamos a darte con todo. Este, las pruebas de motivación a tus compañeros, ¿qué le dices hermano? Nada, nada más que se diviertan, que se diviertan, saben hacer, saben jugar fútbol, que se diviertan y hay que darle. El saludo en especial y la dedicatoria de partidos para quienes hermano. La dedicatoria para toda la familia, a todos los compañeros y pues en especial para los niños que vienen a apoyarnos también, hay que darles un buen ejemplo. Pues enhorabuena que gane el mejor y ya que se duca el Rob. Gracias a ellos. Dale, tres veces Rob. Dale, 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 dale. Tres veces Rob, tres veces Rob, dele, dele. Venga a ti cabrones, tres veces Rob. Una, dos, tres. ¡Rob, Rob, Rob! ¿Qué tal amigos de Fui Mi Pasión? Estamos aquí con el DT del equipo. Rob. ¿Cómo se llama usted jefe? Mi nombre es Jesús Rodríguez. Rápidamente, cuéntanos un poquito, ¿fue difícil el camino para llegar hasta aquí, la gran final? Sí, del principio nos ha costado un poquito de trabajo. Fuimos contemplando ya poco a poquito, conforme fueron pasando las semanas, el equipo se fue acompletando bien y ahorita pues de todas maneras nos ha costado un poquito de trabajo no llegar tan fácil. Hace ocho días eliminamos a un equipo pero fue en penales, entonces no ha estado tan sencillo. Lo que les digo es que se vengan a jugar todo, que se diviertan. Oye, si un día llegaron a donde tenían que estar y ya nada más es que le pongan la cereza al pastel, ¿no? Pues ahora sí que enhorabuena que hagan el mejor jefe y mucho éxito. Sí, gracias. Hola amigos de Fútmi Pasión. Bienvenidos al portal más grande de fútbol, ganero en el mundo. Comienza el partido. Fútbol, ganero en el mundo. Fútbol, ganero en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.